Vamos a bailarla, ahí viene, ahí viene Alejandro Grupo, gente nueva Vamos a bailarla, vamos a bailarla, sí señor Son los ángeles de guerra Ven que se salvan Y hacia por la rueda de los bochos Ándale, échale los títulos Échale los títulos Ven los Tenga cabezas y bocinas Me levanten las bocinas Soy lo pirata Los héroes consentidos El Grisia, el Marilla Ven a mí Son los casi guantos El HM3 No quiero bailar contigo El Grisia, el Marilla Son los ángeles de guerra Son los ángeles de guerra El Grisia, el Marilla El Grisia, el Marilla Los ángeles de guerra Con Timo, Timo, Timo Bailando contigo, peligrosa del mundo, peligrosa La página del saboso, miralo Vamos a bailarla, la página del saboso, miralo, sonido, mirarla Sacate el contra las ganas Toda mi gente de San Lorenzo, Chocomanita Échale mi chonco, ya está bailando el chonco mucho Ya está bailando el chonco Échale, 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 él baila el cholo, el cholo, bocho Échale, 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 échale Todas las trece, hace un trece A huevo, a huevo, punto no La página del saboso, miralo Desde el pecado, nos habla Ándale, bocho, aviéntate, bebe leche, bocho Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Venga, es el sabor Ahí viene la chaquitita con el bocho, mira compadre Mira la chaquitita con el bocho, mira Mira, a bocho Éch, 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 éch Vamos a bailarla Vamos a bailar, ya nos acompaña el negro Mateo Éch, 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 éch Vamos a bailar, vamos a bailar contigo Piroza, ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Piroza, ven, ven Piroza, ven, contigo Piroza, ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Esa canción es de tapores de guerra Mi Kiko, de sus creaciones